Bueno, nosotros estamos avanzando ya con el cronograma electoral, con miras a las elecciones de febrero del 2023 y en este sentido estamos impulsando la campaña de cambios de domicilio electoral que es la posibilidad de que todos los ciudadanos que requieran actualizar el lugar en donde votan lo hagan en este cantón. Esta mesa estará funcionando, está funcionando ya desde el pasado 14 de abril y estará activa hasta el 1 de mayo inclusive, ese día domingo estaremos en el último día de detención y más bien un llamado a los ciudadanos para que se acerquen, actualicen su domicilio, voten en este cantón quienes habitan acá, también a sus parroquias pueden hacerlo aquí en el municipio del Cantón Girón. Ya tienen de 8 y media a 5 en el mismo horario del municipio, entonces ¿qué tienen que traer los ciudadanos? tienen que venir con su cédula de ciudadanía, el certificado de votación y una planilla de servicios básicos del lugar en el cual habitan. Lo que sí hay que tener presente es que si el ciudadano tiene alguna obligación o alguna multa con el Consejo Nacional Electoral, deberá resolver primero esta multa para poder realizarse el cambio de domicilio. Y finalmente un mensaje que este proceso estará activo hasta el próximo 14 de mayo que será el último día en el que pueden realizar esta actualización. Esta mesa también da información acerca de temas electorales, sobre dónde se puede sufragar estas multas, dónde se puede obtener un certificado de votación. También se está atendiendo lo que es las personas que pudieran estar en el registro electoral pasivo, los extranjeros que desean registrarse cumpliendo con ciertos requisitos para votar en las próximas elecciones y también otros servicios que pueden ser consultados en esta mesa de información, digamos, que es bastante amplia. No solo los cambios de domicilio, sino también información acerca del Consejo Nacional Electoral y sus servicios que brinda. Actualicen su domicilio, aprovechemos que estas mesas van a estar durante estos días aquí en el cantón y más bien evitemos el traslado hacia otros lados o las aglomeraciones que podrían presentarse en los últimos días. Más bien aprovechemos, vengamos, acerquémonos, preguntemos si necesitamos información y utilicen este servicio que también es con miras al próximo proceso electoral.